Yo, yo, hip hop serio Pídeme el alma, porque me falta el corazón Líbrame del amor, porque del odio me libro yo Me libro de balas, de mala mirada De Jesús que baila en la misera en la vida Aquellos que te asesinan con una mirada Y todo porque mi creencia es distinta Eso no me hace menos, si quiero puedo matarte con tinta Pero como no soy así, opté por darte la vida No necesito alucinógenos, pa' alucinar Solo oxígeno e hidrógeno, pa' implosionar Pero necesitas algo, tonto es lo que somos Solo hidrógeno y oxígeno, hasta hacernos polvo ¿Qué? 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 No hay placer tan grande como la soledad Que si no la tratas bien, también te puede matar No hay placer tan grande como vivir sin nada Luego escribir por respeto y obtener tu lugar No hay placer tan grande como la soledad Que si no la tratas bien, también te puede matar No hay placer tan grande como vivir sin nada Luego escribir por respeto No reconozco tus ojos, mis ojos miran Despojo en tu rostro, es cierto No te conozco porque estás muerto Te falta clase, como pa' hablar de mí Pa' ser encito o Karen Friess Botes y marcador en vez de manos como un magisterio Desde grafite irreal hasta hip-cop serio La soledad es hardcore, hasta en los sueños Sueño dormir con ella, pero desperté enfermo Solo con mis ojos, que siempre sangran Me curó con páginas, estuvo en la hemorragia Pregunto a reloj entonces, ¿por cuánto tiempo me queda? No la amo, pero ¿qué? Me inspira en ella y ella conoce lo que nadie sabe de mí La toco en un beat, la nombro en un freeze Me siento a morir, ¿qué? Me siento a morir, yo, 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 yo No hay placer tan grande como la soledad Que si no la tratas bien, también te puede matar No hay placer tan grande como vivir sin nada Luego escribir por respeto y obtener tu lugar No hay placer tan grande como la soledad Que si no la tratas bien, también te puede matar No hay placer tan grande como vivir sin nada Luego escribir por respeto Si hablamos de placer es yo La soledad es primero Escritor Yo 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 2014 Es la Aris El escritor ST Records Ajá ¿Cuánta gente habla? ¿Cuánta gente siente? ¿Cuánta gente calla? ¿Cuántas personas nos sienten? Le pregunté al tintero ¿Qué es lo que me hacía falta? Me dijo que confiara con un nudo en la garganta Al día siguiente tenía la misma pregunta Estaba soledad tan fría, siempre tan oscura Me dijo que por eso nunca andaba acompañada Porque la traicionaron cuando su alma entregaba Seguía caminando con manos en los bolsillos Y saqué una moneda que ya había perdido el río Recordé cuántas veces había confiado en alguien Que perdí hasta la cuenta de quienes hoy mal me paguen Amigos de por vida o amigos hipocresía Mientras te dicen que avanza te pone las zancadillas A quienes dan palmada por la espalda te apuñalan Que las buenas y malas estarán pero se largan Nadie en esta vida deja de ser egoísta Mirar ojos bonitos sobre una cara fina Cuando das la mano la gente hoy llega al brazo O muerde la mano del que en su mesa sirve un plato Me bastó saber que a este mundo venimos solos Para que yo comprendiera que igual moriremos solos No existe la amistad si no carga sus beneficios Pero si sonrisa falsa que contiene doble filo Te envides consejera que carcome y envenena La que si no te das cuenta ella mata a cualquiera Solo la mente débil no es sabia de su destino Necesita competencia pa' sentirse que está vivo Solo puedo contarte en los cuatro en los que confío Mi lápiz, mi cuaderno, Dios y errad por los que sigo Dios y errad por los que sigo Me bastó saber que la raza humana no es de confiar Que la envidia te puede llegar hasta matar Y es para que quiero amigos si ya tengo enemigos Para fiarme Me bastó saber que la raza humana no es de confiar Que la envidia te puede llegar hasta matar Y es para que quiero amigos si ya tengo enemigos Para fiarme de alguien más Soy un anticuerpo ajeno a esta bacteria Me sobran los diez dedos para recitar esa miseria Si confías en mis puños, no un puño De aquellos tantos, de los que ya no hay ninguno Tengo un rascuño en mis mil recuerdos Ya no cuento cuentos, ahora cuento versos Haz cuenta regresiva, partiendo de este diez Ponle mucho esfuerzo, ahora resta tres Ya no restes nada, ahora suma todo Ya no doy la mano, saludo con el codo No me sorprende nada, ahora río serio La frialdad, ya me erosionó los dedos Mis ojos están secos, solo saca fotocopias de mi lírica Porque de ella no hay réplica Resterizo mi persona, me mantengo en PDF Mi formato editable, solo aquel que me sostiene 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 Me vas a saber que la raza humana no es de confiar Que la envidia te puede llegar hasta matar Que para qué quiero amigos si ya tengo enemigos Para fiarme, me vas a saber Que la raza humana no es de confiar Que la envidia te puede llegar hasta matar Que para qué quiero amigos si ya tengo enemigos Para fiarme de alguien más Yo, le llaman karma Ojo por ojo Diente por diente Yo tengo una pregunta Mi falta de respuesta Es que no entiendo que pasa por mi cabeza Llámalo ansiedad Factor de fidencia Estupidez que altera la inteligencia Cuando diste todo pero recibiste nada Cuando los tuyos solo te dieron la espalda Cuando solo miras que todo se acaba Se puso borrosa de repente tu mirada Tienes un corazón del color de los ojos Negro e intenso Pues no existen ojos rojos No confundas tristeza con catarsis Pues te das cuenta que nada ha sido fácil Todo lo que muere es imposible revivirlo Existen momentos que quisiera repetirlo Se existe ante todo un equilibrio y una calma La misma inspiración con que escribir y robar mi alma Una más Te descargo usando páginas Una catarsis no es botar lágrimas En un amasio En mi cuaderno Usando la tinta para salir del infierno Una más Me descargo usando páginas Una catarsis no es botar lágrimas En un amasio En mi cuaderno Usando la tinta para salir del infierno Unos escriben a lo infiel Otros de a poco Otros solo un poco Otros con el corazón roto Unos escriben gáncer Otros street Yo solo escribo porque siento revivir Me arden tanto Esos recuerdos Como cuando me despedía de mi abuelo El recuerdo es mutuo Y siempre lo quise Pero la última no pude despedirme Me persiguen dos doncellas Ira y rabia Me persiguen porque les gusta mi labia Me persiguen tanto Hoy noche es insomnio Cuando se descarga el océano en mis ojos Ya hace años Era un extraño Cicatrizaron las heridas de mis manos Ahora estoy aquí Firme y fuerte Un día junto a Dios es como para ti un viernes Una más Te descargo usando páginas Una catarsis no es botar lágrimas En un amasio En mi cuaderno Usando la tinta para salir del infierno Una más Me descargo usando páginas Una catarsis no es botar lágrimas En un amasio En mi cuaderno Usando la tinta para salir del infierno Una más Me descargo usando páginas Una catarsis no es botar lágrimas En un amasio Y mi cuaderno Usando la tinta para salir del infierno salir del infierno, una más, me descargo usando páginas, una catarsis no es botar lágrimas, en una más, yo, en mi cuaderno, usando la tinta para salir del infierno. Y yo, estoy a cero, el escritor, man, ajá, harto de esta maldita pita del estrés del gork, quiero gritar al aire, soy harto del fucking work, estoy hasta el carajo, siempre de estar a cero, de poner ante un mundo frío, un corazón sincero. No me mires como por Dios, cero, porque no tengo dinero, pero espero y desespero y pongo el corazón a cero, y es que yo he olvidado, la que sabe la calma, el sexo y el dinero, vale más que una mente sabia, tenía razón, madre, ese es el problema, un corazón puro vale menos que una tipa buena, es que si mis rimas le sale medio crudo, yo no tuve la culpa de nacer en el tercer mundo. Maldita maldición esa de llamarnos pobres, la pita vale oro y acá solo hay pobre, y si vender mi álbum es venderme fácil, te lo daría, pero sabes nadie, me grabo de gratis, no alcanza para el estudio, no hay para grabarme, situación rica. El rasgo del pasaje no me vendo por dinero, raza de poeta cara, poner cara, sin pero, sin pana, sin nada, hip hop de strama. Y es que estoy harto de poner la mente en blanco, pensando en el futuro, encerrado en mi cuarto, escribiendo un tema, odiando a muerte el sistema, mientras recibo las facturas, consume lo que nos queda. No te olvides de mi, ya estando en la cima, recuerda que el respeto lo conseguimos en tarima, mañana será otro día, y saltemos de esa, un puño arriba, porque veremos la meta. Pero te juro que, vivir aquí no es fácil, es Grintorma, aka, I live in, soy a panic, I live in, soy a panic, bro. Aspiraciones, muchas más de lo invertido, estoy a cero aquí, todos ganamos mínimo, apúntale a lo grande, aunque salga trágico, siempre ganando el mínimo, pero dando el máximo. Siempre dando el máximo, el rap no es de nadie, pero te lo aseguro, que le pertenece a los que lo escriben crudo. Yo no tuve la culpa, de nacer a cero, espero, estoy así, me desintegro bien, el pecho me carcome, tanto como mis pies, no respeto, ningún tipo de ley, maldita vida, que me enseño y respetar. Toda ley puede romperse, menos la de gravedad, y eso sí, de la soledad perdí, que puedes vivir de ella, solo si eres en fin. La clave es encantarlas con el mismo odio que escribí, me siento vivo, si escribo, aunque esté muerto, es una de esas noches donde quieres que amanezca. Mire el reloj y son las dos apenas, quiero desaparecer, al tenerte abrazada, abro los ojos y era mi almohada. Es que vaya, que me haces olvidarme, enseñaste la paz cuando quise explotar, la primera, la segunda y la tercera está vencida, si caes la cuarta mejor quítate la vida. La primera, la segunda y la tercera está vencida, si cae la cuarta me enseñaste la salida. No me mires mal, no, no me mires así, yo no tuve la culpa de pensar así, y es así, de la soledad perdí, que puedes vivir de ella, solo si eres en fin. No me mires mal, no, no me mires, yo no tuve la culpa de pensar así Y es así, de la soledad aprendí que puedes vivir con ella solo si eres el sí Canciones no movidas que te hacen olvidar, meditar, pensar antes de dormitar Cerra los ojos que hay alguien que no puede más, quiere ser como tú quieres tus sábanas No me desampares ni de noche ni de día, no, no merecería pero no me soltarías ¿Qué es esto? No puedo moverme, quiero gritar y no puedo escucharme No todas las cosas tienen explicación lógica, pológica, la realidad es paradójica Se va a quien amas, pero queda a quien odias, te desamparan tus deseos, te amparan tus fobias No puedes tenerla, ella no te pertenece, pero te pertenece, quien a ti no te merece Cuéntale, de ella no sale nada, puedes confiar en ella, yo le llamo madrugada No me mires mal, no, no me mires así, yo no tuve la culpa de pensar así Y es así, de la soledad aprendí que puedes vivir con ella solo si eres el sí No me mires mal, no, no me mires así, yo no tuve la culpa de pensar así Y es así, de la soledad aprendí que puedes vivir con ella solo si eres el sí Maldito insomnio Maldita dependencia Es mi decadencia Maldito insomnio Mi barco a la deriva, entonces pido ayuda Contesto un triste cielo, de una callada luna Yo yo yo, hey my name Yo Soy la anti-alegría, el precipicio, el karma, el transe Los antidepressivos, hey my name Grita mi AK, la secta, el clan, la fucking DMK Esta maldita vida me enseñó y respetar Bésame el karma y enséñame a olvidar Quemo tus fotografías, eminalo la ceniza De papo tu piel y de killer tu sonrisa Yo no recuerdo que solo soy recuerdo Grita mi nombre que ya no lo recuerdo No sé quién soy, si de dónde vengo No olvido las raíces, pero apenas me sostengo Aún guardo en mi espalda sus aruñones Sagran y duelen y son mis depresiones Maldito reloj, ya me cansé de tu impaciencia Vida, perra, dictame la sentencia Say my name, como me llamo Grita mi nombre, quiero escucharlo Say my name, como me llamo Grita mi nombre, grita lo alto Say my name, como me llamo Grita mi nombre, quiero escucharlo Say my name, como me llamo Grita mi nombre, grita lo alto Yo soy un don nadie y eso tú lo sabes Mírame a los ojos y háblame en braille Yo soy tu poeta y tú eres mi soño Tres de la mañana, en mi dormitorio No es una cita, te haré gritar mi nombre En cuatro sobre mi fama Aquí no hay compre La vida es dura y te quiere ver caído Te presentará la muerte para verte atraído Levanto la mirada, fue muy dura la caída No te daría el gusto de apreciar mi despedida Es que te escribo y mi cola lo asimila You know, man, that I'm a killer Te odias o te odio, no pienso irme Me falta demasiado como para despedirme Sé que me odias, que quieres destruirme Te haré gritar mi nombre para que jamás me olvides Say my name, como me llamo Grita mi nombre, quiero escucharlo Say my name, como me llamo Grita mi nombre, grita lo alto Say my name, como me llamo Grita mi nombre, quiero escucharlo Soy my name, como me llamo Grita mi nombre, grita lo alto La vida es dura, no es para cualquiera La vida es cruda, la vida es perra No es para cualquiera Say my name Es mi torno Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaste a amarme, más tuve que soltarte Este hombre está vacío, su corazón baldío Aliento frío, percutido Se acaba en este lío Y ya no hay más Que solo odio y sed de paz Soy como el tiempo que se te fue Y poca que ya no va a volver Soy semejante al atardecer Ella es el sol Esperando el anochecer Beso las lágrimas de aquel ángel caído Quiero que me escuches, que te sangre en los oídos Mejor de que no entiendas mis notas subliminales Ponte de rodillas, bésame los lágrimales Tengo la conciencia impura El alma cruda El corazón partido unido en punto de sudura Quiero gritarte lo que siento Sin hacerlo explícit La muerte me danza y baby dolly me hace striptease Sin tiempo y tu dolor Fuernicando con mis lágrimas Es ese odio que hoy le pongo a cada página Cada madrugada y se me sube el muerto No puedo moverme pero sé que estoy despierto Cierro los ojos Que son dos vacías suencas Se convertí en dinamita Ni siquiera me di cuenta Brago el sueño Donde sueño estar despierto Donde no existías Donde me escapaba del infierno Brago el sueño Donde sueño estar despierto Donde no existías Donde no escapaba del infierno Brago el sueño Donde no existías Y me escapaba del infierno Brago el sueño Escapaba del infierno Ser real Escritor Secta La lluvia suena triste en los techos de cartón Ya no llueve H2O Solo sangre y dolor No veo el reloj Me basta el tiempo De este instrumental Para parar el tiempo Y pienso Que de que sirve ser esclavo del conocimiento Si me clavo espinas en el iris Para no ver como nos consumimos El mundo desde adentro Pintándome arcoiris aunque el día esté nublado Me dijeron que hay que darle tiempo al tiempo Yo sigo aquí sentado Solo existiendo Escribiendo como un loco Retrasado Enamorado de la vida Aunque el tiempo esté contado Disfrutando del hip hop Y de la dosis mental Que me han dado Hago disparos Yo a la muerte caminando entre las sombras Pero aquí nadie se asombra Porque no es nada raro No es nada raro La lluvia suena triste en los techos de cartón Ya no llueve H2O Solo sangre y dolor Solo sangre y dolor Sentimientos y emociones inhibidos por la lógica Ya no es mágica Lluvia plástica La vida unos renglones y su interesante plática Envidia tras día Cuestión dramática Te hablo de mí Te hablo del frío que llevo dentro No es tristeza y no hay nombre pa' lo que siento Mucho esperaba el dueño de nada Como vino se fue y de tierra una puñada Tenemos más de lo que merecemos O merecemos más de lo que tenemos Es la cuestión Sin fe en el corazón Pero firme convicción Cabrón Dime quién no está solo Ayer maté a una hormiga Y todo es como todo Cabrón Dime quién no está solo Ayer hojas caían Y todo es como todo Tipo de sangre O-R-H destructivo Vivo oído perdiendo el sentido A cada latiro Cada golpe obtenido De la vida que he vivido He crecido Observando como todo ya se ha ido He bebido el agua Del maldito infierno Y la vivo descargando por los ojos y el cuaderno He tocado el suelo He tocado el cielo raso Se dibuja mis sonrisas Imagino mi epitafio Lleno de lirios Rosas y cipreses De aquellos que clavaron mi espalda Tantas veces Agua entre mis manos fue Lo que más amaba Lágrimas apuras Mis heridas derramaban Ni punto y goma Ni goma Ni control Z Contaron en la vida Acá no hay pausa ni reversa Así cargué la espalda Llena de punto de sutura Naufragaré en el desierto Antes que el alma se me pudra Antes que el alma se me pudra Lluvia suena triste En los techos de cabrón No llueve H2O Solo sangre y dolor No veo el reloj Me basta el tempo De esta instrumental Para parar el tiempo La lluvia suena triste En los techos de cabrón No llueve H2O Solo sangre y dolor No veo el reloj Me basta el tempo De esta instrumental Para parar el tiempo Dijo Música Están cuidando mis vacías cuencas de no volver atrás Recolecto mis tropiezos y los pongo en mi repisa A mal paso darle prisa Son los trofeos que me regaló la vida Experiencias, cicatrices adquiridas Perdí las directrices en esos vértices Dibujando a borradores y no con lápices Porque si lo hago, después tengo que borrar Si recuerdo tengo como pa' llenar un tera Si la vida es pasajera no puedo autoformatearme Seguí el sendero equivocado en el firmamento Caminado a oscuras guiado por un lucero Creen que me llevaba al cielo pero me trajo al infierno Su luz desaparece, su verdadero yo aparece Y ya parece que mi corazón es que perece Y hoy que ya está muerto hoy mi mente lo padece Hoy mi mente lo... En el tren de la vida hoy me evito las molestias Me la diosa a los tuyos y subirte en la bestia rumbo al horizonte No me guío por estrellas por tu brújula Hoy solo me guía el norte Ola tras ola tras solo un golpe en esa isla en la que ha arribado Derivado de estar derribado Pedí ayuda al cielo Olvido las coordenadas Verme de papel y lápiz y mi cera yo la calma Necesito compañía que se ría si te empiezo si no encuentro la salida que sonrías Si me muero cada sentimiento escrito es pasajero Pero queda tatuado en ese agujero en medio de mi pecho Al que codijo con mi piel como comparar dinero al simple papel Por dinero matas Poeta muere en el papel Los nervios alterados hoy los tengo de punta Aleja de mis ojos que acá viene la repunta Me hables de equilibrio porque me gasté los trucas Olvidé invertir en mi y creo que lo he gastado en ti Te juro Aquel tiempo no es la cura Pregúntale a mis mejillas que quien era Te juro que todo acabará y sin duda Y entonces sabrán tus mejillas que quien era Judas Muchas veces sucede que cualquier circunstancia Cualquier coyuntura Cualquier hecho negativo de la vida Es suficiente para que algunas personas sientan Un peso difícil de llevar Sientan como que, no sé El peor de los castigos sobre finos sobre ellas Sientan como que, en realidad No pueden encontrar la explicación de lo sucedido Y se preguntan y se preguntan El por qué sucedió Siempre respondo lo mismo Quedarse en el por qué Es instalarse en la situación Preguntarse el para qué sucedió Es una manera de poder seguir adelante Y de que este acontecimiento haya servido Por lo menos para algo Por lo menos para algo Ah, escritor Es la secta Son las dos AM Hasta la próxima Tua Pero Siempre Antes de morir Quiero que sepas que hace rato ya estaba muerto Descargué mi vida en un cuaderno Terminantemente unánime, desánime Pierdo el ánima, un estado de caos De ánimo, no soy el único Mi corazón danza al ritmo de un movimiento Gravemente celúrico, 9.5 Escala Richard Y si no me crees puedes ver reprise en Ripley Corazón bajo cero en escala Fahrenheit Welcome my friend This is my fucking life Mírame ahí contando a cuenta gotas Mis alegrías porque apenas se notan Y si me preguntan no tengo temas movidos Mi vida no es movida estando en el mismo punto de partida Es que no he cumplido nada con lo que he soñado Eso no implica que yo no haya luchado Esas lágrimas tan negras no las causa tu delineador Sino la rebeldía de ya no sentir dolor Un hueco vacío me palpita desde el pecho Estoy en mi cuarto mirando al techo Desde el dicho al hecho hay mucho trecho Seguiré mis sueños firme hasta caer en el nicho Estoy enfermo, te repito que a cero Maldito, tengo el corazón de acero No tengo tema de escritura Solo intento cerrar esas heridas que no curan Esa maldita perra quiso matarme Algunos la llevan fuerte pero no pudo pararme Estoy solo, tanto como soy Es que no he bebido nada y tengo el corazón tan ebrio Escribo para líricos, he estado crítico No escuché tus críticas de mi situación crítica Grité a los sordos, me pidieron que escuchara Escuché a los nudos, me pidieron que gritara Miré a los ciegos, me pidieron que soñara Y que jamás desviara Mis ojos en cosas malas Estoy hablando frío, a la vez tan sobrio Me escapé del purgatorio Ya no purgo por mis penas No, porque mis penas Se juro que no valen la pena Ya la mente tan torcida al igual que mis raíces Me dejó el alma en cada tema Desde el día en que te fuiste Es que todo karma tiene su causa Y yo no apurago a solas Ahora en este cauce tal parece Que en el cora guardo un trauma Y no a cualquier musa Hoy debo de entregarme quizá Porque el pseudónimo que usaba Jeremías En escribir lamentaciones antes de su despedida Aún duele recordar cuando mentías Es la secta El escritor Solo son recuerdos Solo son recuerdos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!